Atención, vamos a contar la historia de esta banda que robó tres autos para cruzar el puente Alcina. Esto es en la zona sur de nuestra capital federal, que bueno, justamente en el puente Alcina uno ingresa desde Pompeya hacia lo que es Valentina Alcina. Terminan robando nuestra casa de sushi e insisto con el tema de los autos robados, que ahora vas a ver uno en la puerta. Pero fíjate que siempre con la violencia de apuntarle a la cabeza a la gente, van a llevarse la recaudación, van a llevarse los teléfonos celulares. Fíjate que la empleada le tira el teléfono celular arriba de la mesa, le roban, había clientes también que fueron asaltados, auto robado en la puerta. Ese auto fue robado en Alcina, cruzaron a capital, robaron otro auto, volvieron para el lado de Alcina y así se manejaron porque iban abandonando los autos. Porque saben que hoy hay, por lo menos lo tiene la ciudad de Buenos Aires, hay lectores de patente, el famoso anillo digital, que ante una denuncia inmediata se reportan en el sistema y si algún auto sale o entra de la capital federal, salta que es robado. Así que lo que hizo esta banda, que por lo que me informaron ayer, es de zona sur del conurbano, que trabaja con apoyo. Porque aparte, fíjate, el auto que lo viene a levantar no aparece en imagen, o sea, para no llamar la atención el auto queda a pocas cuadras, a pocos metros y cuando llega el momento de escaparse o de salir, te dan 30, 40 segundos nomás y hacen esto. Insisto con la metodología, porque lo venimos remarcando hace rato y está bueno entenderlo. No hacen un robo y se van. Digo, esto es bueno entenderlo porque uno de estos parece que es una película que tiene principio y fin. No, este es el principio y no sabemos cuál es el fin. Y nunca lo vamos a saber porque no hay una cámara en cada comercio y cada robo. Por eso te contamos lo que pasa en general. Un asalto le robaron la recaudación y los teléfonos celulares.